Hola chicos, hoy voy a responder a vuestras preguntas. Llevo muchísimo tiempo queriendo hacer un vídeo así, pero como ya sabéis, todos los comentarios en todos mis vídeos han sido desactivados. Entonces es muy difícil ponerme en contacto con vosotros y que vosotros os pongáis en contacto conmigo también. Pero poco a poco estoy encontrando maneras de ponerme en contacto con vosotros y es por Instagram y también debajo de la sección de comunidad en YouTube. En la página de comunidad os escribí pidiendo vuestras preguntas y me habéis dejado unas cuantas, entonces hoy voy a responder a esas preguntas. Y Rune me has dejado un montón, muchísimas gracias. Vamos a empezar con la primera. Cuando eras pequeña, ¿a qué querías dedicarte de mayor? Pues yo quería ser abogada, desde los 8 hasta los 13 quería ser abogada. Veía una serie que se llama Ally McBeal, que se trata de una abogada y yo quería ser como ella. Una abogada súper guapa con mucho éxito como ella. Luego, con 13 años, empecé el instituto y conocí a una chica y su madre era intérprete y traductora. Tenía su propia empresa de traducción e interpretación. Y esta chica vivía en una mansión. Y yo, madre mía, es que su madre es rica. Cuando eres traductora te tiene que pagar un montón porque esta chica tiene mucha pasta. Y a mí siempre me habían gustado dos idiomas. Entonces, cuando vi eso, dije, mira, yo ahora quiero ser intérprete y traductora. Y ganar muchísimo dinero como la mamá de esta chica. Y al final, pues, es lo que hice. Me convertí en traductora, bueno, intérprete, no solo traductora. Y no era rica, ¿eh? Yo no sé lo que estaba cobrando esa mujer. Pero yo no cobraba ni una cuarta parte, seguro, de lo que ganaba ella. Pero bueno, cumplí mis sueños. Me convertí en traductora. Pero también dije que yo quería ganar mucha pasta, como la mamá de mi amiga. Y bueno, la cosa no salió así, pero bueno. ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? Me preguntaría si lo había hecho bien con mis hijas. Todos somos productos de nuestra infancia. Soy muy consciente de eso y todos los días intento darles una buena infancia a mis hijas para que puedan ser adultos estables, sin problemas. Bueno, a ver, todos tenemos problemas. Pero intento hacer lo mejor posible para que mis hijas no tengan graves problemas. Intento darles una infancia estable y con muchísimo amor y muchísimo cariño para que puedan ser adultos felices, seguros y estables. Entonces eso. Preguntaría a mí misma, dentro de 20 años, si lo habría conseguido. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? Polina, he tenido un montón de sueños extraños. El sueño más reciente. La madre de mi padrastro se murió hace unas semanas. Y ella siempre era como una abuela para mí. Y soñé con ella. La madre de mi madre se murió hace muchos años ya. Y tenía demencia. Alzheimer. Soñé con una mezcla de las dos abuelas. Era el cuerpo de la madre de mi padrastro, pero la mente de la madre de mi madre. Y no sé, me daba yuyo. Era un sueño muy desagradable. Me daba mucho miedo. Claro, es que se acaba de morir. Y estaba soñando con ella. Y no sé, no me gustó para nada. Y pues, yo creo que esto era el sueño más raro que he tenido en las últimas semanas. Pero en mi vida he tenido un montón. ¿Qué canción odias, pero sin embargo te sabes de memoria? Es un rap que se llama Run DMC. It's like that. Run DMC de Mr. J. ¡Hu! 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 A mí no me gusta este estilo de música. Pero cuando yo tenía 10, 11 años, una amiga y yo decidimos memorizar la canción entera. Porque queríamos ser guay. Esa canción era la canción más guay de ese momento. Entonces queríamos saberlo de memoria. Y lo aprendí y nunca lo he olvidado. Se queda ahí, en mi cerebro. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Un día perfecto, a ver, depende si es un día que puedo conseguir o no. Por ejemplo, a ver, un día perfecto sería levantarme por la mañana y viene alguien a cuidarme de los cuatro niños y mi marido y yo vamos a hacernos un masaje. Y luego vamos a cenar. Y luego viene mi madre a pasar el día conmigo también. Eso no va a pasar. Pero un día perfecto, que igual podría conseguir, pues sería que todos los niños se portan bien. Que no acabo gritando. Que es un día sin estrés. Que tanto mi marido y yo, pues, estamos teniendo un buen día y nos llevamos muy bien. Y todo el mundo feliz. Eso sí que pasa, ¿eh? Pero no es lo más normal. Últimamente, la verdad es que nuestros días son muy estresantes. Acabo gritando o discutiendo con mi marido. Acabamos de tener un niño. Si lo quieres o no, es que es algo muy estresante. Cambiar la dinámica de la familia causa mucho estrés. Pero a veces sí que tenemos días perfectos y días en que hay menos estrés y todo el mundo está feliz. ¿Cuál es la mejor y la peor época del año para ti? Para mí, el invierno es muy deprimente. Yo necesito sol, pero también me encantan las navidades. Igual diría que el invierno es la peor época menos las dos semanas de fiestas. Y luego el verano, pues, me encanta. El sol me hace feliz. ¿Cuál es tu mayor defecto, tu mayor virtud? El mayor defecto, me machaco mucho. Tengo que dejar de hacerlo. Espero muchísimo de mí misma. Espero poder cuidar de los cuatro niños. Siempre tener la casa limpia. Cocinar. Ganar dinero. Y espero hacer todo eso a la vez. Y si no lo consigo, me machaco. Y la verdad es que es imposible para cualquier ser humano hacer todo eso. Entonces, si no lo esperaría de nadie más, ¿por qué lo espero de mí misma? Mi mayor virtud, cuando amo, amo muchísimo y doy 100%. Entonces, a mis hijos y a mi marido, a mi familia, les doy todo. Porque les quiero tanto que les doy todo. ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona? Lealda. Tienen que ser fiel y leal. No me gusta la gente que miente o que te engaña. Un buen sentido de humor. Para mí es muy importante. Por ejemplo, mi marido y yo siempre, desde el primer día, hemos reído un montón. Incluso, si estamos pasando por una época muy mala, casi todos los días, nos ponemos a reír. Para mí reír es muy, muy importante. Ayuda el alma. Y la generosidad. No me gusta nada la gente egoísta que no ayudan a los demás o que no dan a los demás. Para mí ser generoso es muy, muy importante también. Amaya es un hombre vasco y cuando conocí a John y antes de tener a Amaya, pasábamos muchísimo tiempo en el País Vasco. Porque la familia de mi marido es del País Vasco. Y todos los veranos y en Semana Santa también íbamos al País Vasco a quedarnos con los abuelos de mi marido. Había, pues, mucha influencia vasca en nuestra vida en aquel entonces. Entonces, queríamos dar a nuestra hija un nombre vasco y Amaya para mí es un nombre precioso. Luego, Eva nos costó un montón pensar en un nombre para Eva. Y al final, un día estábamos viendo una peli y alguien en la peli se llamaba Eva. Y dijimos, ah, sí, Eva es un nombre bonito. Alba significa Escocia en gaélico. Gaélico. Gaélico es el idioma que hablaban en Escocia hace muchísimos años. Ahora nadie lo habla. Me parecía muy bonito un nombre que significa Escocia en el idioma de Escocia. Soy escocesa. Mi padre era italiano pero mi madre es escocesa. Nací en Escocia y me siento muy escocesa. Y finalmente, Luca. Pues Luca es un nombre italiano y le queríamos dar un nombre italiano por mi padre. Y entre todos los nombres italianos, pues Luca me parecía lo más bonito. ¿Qué viste en John para que sea el hombre de tu vida? La primera vez que yo vi a John, ni siquiera le vi la cara, le vi el culo. Yo estaba delante del ordenador en el trabajo, trabajando así, y me cruzó. Cuando pasó, sentí algo, como, joder, ¿quién es eso? Y cuando le miré, pues ya me había pasado y solo le vi el culo. Pero sentí algo. No soy vidente ni nada, pero sí que creo en la intuición. Y igual fue mi intuición diciéndome, ese hombre es el hombre de tu vida. Después de conocerle, fue su sentido de humor. Es que siempre nos hemos reído. Muchísimos. Tenemos el mismo sentido de humor. Y él me hace reír un montón. Para mí, John es la persona más graciosa que conozco. Me encanta que todos los días me hace reír. A veces lo hace sin darse cuenta. Pero es que es un tío súper, súper gracioso. Si Luca hubiera sido una niña, ¿qué le habrías llamado? Es que ya hemos nombrado a tres niñas, que es muy difícil pensar en aún más nombres de niña. Me gusta Amber o igual un nombre italiano. Lucrezia me gusta mucho. La última. ¿Reino Unido o España para vivir? Sin duda España. Me he enamorado completamente de España. Para mí, España ahora es mi hogar. Llevo 12 años aquí ahora. Son muchos años. Llevo toda mi vida de adulto en España. Yo no sé cómo es vivir como adulto en el Reino Unido. Iba al colegio en el Reino Unido. También estudiaba en la universidad. Pero nada más acabar la carrera, me vine a España. En donde solo he trabajado en España. Solo he comprado una casa en España. Me he casado aquí, he tenido a mis hijas aquí. Toda mi vida de adulto ha sido aquí. A mí me costaría muchísimo ahora volver al Reino Unido. Porque es que no sé cómo va el mundo ahí. No sé cómo pagar impuestos en el Reino Unido. O cómo conseguir un trabajo. O cómo comprar una casa. Es que no sé cómo funciona el país en ese aspecto. Y tampoco tengo muchas ganas de saber. Porque estoy más que contenta aquí en España. Me encanta. Me encanta la gente. La gente es tan cariñosa. Tan generosa. Tan amable. Es que me encanta. La verdad es que me siento muy, muy afortunada de vivir en España. Hola Luisa. Me gustaría saber qué concepto tienes de los españoles y de España en general. Mi concepto de los españoles es que son muy cariñosos, muy abiertos. Los británicos son un poco más cerrados. También son majísimos. Pero parece que les cuesta un poco más abrirse al principio. Pero los españoles desde el primer momento se abren. Y es muy fácil llegar a tener una amistad con un español. A mí me encantan los españoles, la verdad. Y yo también soy una persona muy abierta desde el primer momento. Entonces me llevo fenomenal con los españoles. Yo creo que los británicos a veces piensan que yo soy un poco rara, ¿sabes? Como, ¿por qué esta chica está diciéndome tantas cosas cuando apenas la conozco? Pero yo soy así. Y para mí los españoles también son más como yo en ese aspecto. También algo que me encantan de los españoles es que yo creo que saben divertirse. En muchos países la gente solo quiere trabajar, trabajar, trabajar. Y los españoles también trabajan. Pero también saben que hay horas del trabajo y hay horas de disfrutar de la vida. Y eso es muy sano y muy bueno. Porque al final estamos aquí para vivir, no para trabajar. Y me encanta que en España la gente respeta las horas de la siesta, los festivos. Y mi concepto de España es que es un país maravilloso y me encanta vivir aquí. ¿Cuánto mides? Me sorprendió muchísimo que pensaras que te sobraban kilos pesando 50. A ver, yo soy enana. Mido 148 centímetros. Soy muy, muy pequeña. Y por eso, cuando peso 50 kilos, a ver, no es que tengo un sobrepeso, pero no sé, me siento un poco gordita. No me gusta. Cuando peso 45 kilos, me siento fenomenal. Y tengo un cuerpazo. Pero es difícil llegar a los 45, me cuesta. A veces consigo llegar a los 45 y lo mantengo durante dos, tres semanas y luego subo otra vez. Porque es difícil. A mí me encanta comer, me encanta el chocolate y el dulce. Entonces me cuesta mucho. Pero sí, por eso para mí 50 es mucho porque soy muy, muy bajita. Y creo que voy a dejar el vídeo aquí, porque si no va a ser larguísimo y os vais a aburrir de mí. Entonces, la semana que viene voy a subir la segunda parte del vídeo donde responderé al resto de las preguntas que me habéis dejado. Pero espero que os haya gustado esta primera parte del vídeo. Espero que estéis todos muy bien. Nosotros estamos muy bien. Él en particular. Gracias por ver el vídeo y nos veremos en el siguiente. Adiós.